¡Merry go round, hop it all round! ¡Suscríbete al canal de Boku no Hero Academia! 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 Él dice que no quiere morir ya que todavía no le ha mostrado a él su verdadero poder. Como sabemos Touya estaba completamente obsesionado con que su padre lo reconociera. Es en ese momento donde vemos la aparición de All for One, el cual al parecer es el encargado de salvar a Davi. Honestamente no se confirma con claridad la situación, pero yo creo que Touya estaba al borde de la muerte y justo en ese momento alcanzan a salvarlo. Aunque también podría ser que en ese punto Touya murió y debido a los procesos científicos del doctor logró traerlo de vuelta a la vida. La verdad es que como dije no está tan claro en este aspecto. Pero bueno finalmente después de 3 años Touya logra despertar, observando que se encuentra en una especie de hospital infantil. Ante esto también podemos ver a un par de niñas que se emocionan diciendo que el señor cabeza dormida finalmente ha despertado. Podemos suponer directamente que estas niñas también eran parte de las semillas de las que habló el doctor, es decir posibles recipientes para All for One. La verdad es que me encanta este aspecto ya que como All for One dijo en su momento, no solo tiene un plan A sino también un B, C y demás. Es decir en este punto se nos confirma que si Shigaraki de alguna manera no hubiera funcionado como el recipiente para All for One, este estaba preparando múltiples opciones para obtener su objetivo. Otra cosa que se nos dice es que la mayoría de estos niños tenía algo de oscuridad y odio, obviamente para que el plan de All for One funcionara a la perfección. La verdad es que sin duda alguna la inteligencia de All for One es sorprendente. Pero bueno continuando con Touya, este se da cuenta de que han pasado 3 años además de que su voz ha cambiado, sin saber realmente lo que está ocurriendo ni lo que le ha pasado, recordando de esta manera que hasta donde él sabe anteriormente se estaba quemando. De esta manera vemos que aparece un tipo el cual al parecer se encargaba de vigilar a los niños y le dice a Touya que este será su nuevo hogar y todos los niños serán su nueva familia. De esta manera rápidamente Touya comienza a pensar en su padre y dice que le gustaría regresar a casa, preguntando que claramente a pesar de que su padre está muy ocupado, tenía que haber ido a verlo en algún momento, ya que debería estar preocupado por él. A pesar de que hizo algo terrible, él desea disculparse con su mamá y los demás, lo único que quiere es ver a su papá otra vez. La verdad es que estas frases de Touya son horribles, de esta manera vemos como a pesar de que podríamos ver en un principio la maldad absoluta de Touya cuando era niño, aquí nos demuestra que a final de cuentas lo único que quería era estar con su familia una vez más. Pero en este momento, pero en este momento el doctor hablando desde una computadora lo interrumpe, diciendo que lamentablemente esto no podrá ser así, ya que su cuerpo fue quemado hasta prácticamente nada y tuvieron que juntarlo nuevamente prácticamente desde la nada. Por lo que la reconstrucción de su cuerpo fue a base de injertos de otra persona y a pesar de que su recuperación ha sido bastante rápida, él ahora está lleno de cicatrices, además de que su aspecto ha cambiado drásticamente aunque todavía está vivo. De esta manera también le explica que debido a todos estos cambios, ahora Touya no será capaz de volver a usar su poder al 100% ya que la mayoría de sus órganos han sido dañados severamente. Además también se nos dice que su sistema nervioso fue afectado por lo que ahora prácticamente no es capaz de sentir dolor, siendo de esta manera que su cuerpo es extremadamente débil por lo que él nunca podrá volver a ser como antes. Mencionando que a pesar de todo el trabajo que pusieron en él, al final simplemente fue una falla. Estas palabras obviamente le hacen recordar a las mismas de su padre declarándolo como un error, por lo cual Touya comienza a explotar y colapsar. De esta manera observamos que el doctor continúa diciéndole que ellos podrían ser capaces de restaurarlo a su forma anterior, pero para eso debe quedarse con ellos y convertirse en su familia. De esta manera observamos que Touya no está de acuerdo diciendo al doctor que se calle, mencionando que no tiene la intención de aprender nada de otro hombre. De esta manera el doctor se da cuenta de que aparecieron demasiado tarde, e incluso con alguien como All4One que es capaz de manipular a todos, no podría meterse ahora en la cabeza del niño ya que estaba completamente obsesionado con su padre. De esta manera se nos confirma una vez más que Davy básicamente era uno de los elegidos para hacer uno de los repuestos como recipiente de All4One en caso de que algo le pasara a Shigaraki. Por lo que esto honestamente me llama muchísimo la atención, ya que puede ser que por ahí haya mucho más recipientes para All4One. Y si en determinado momento observamos que Shigaraki se revela contra él o obtiene el dominio de su cuerpo, tal vez All4One tenga la capacidad de cambiar de recipiente. Eso podría ser bastante interesante en un futuro. En este momento también se nos dice algo interesante, ya que al parecer después de estos eventos dejaron escapar a Davy, mencionando que de acuerdo a sus cálculos ese cuerpo no debió haber durado ni siquiera un mes. Es por esa razón que una vez volvieron a encontrarse estaban totalmente sorprendidos, ya que no sabían cuál era la manera en que Davy había logrado sobrevivir, e incluso tener la capacidad de usar sus quirks. De esta manera una vez Davy y el doctor se encontraron en privado, comenzó a preguntarle cómo es que había logrado todo esto. Aunque Davy contesta que ahora ya tiene una idea de lo que le habría pasado si se hubiera quedado junto al doctor, es decir lo habrían convertido en un gnomo, la verdad es que de primera instancia a mi parecer el primer proceso que Davy llevó es similar al de un gnomu, pero podríamos decir que debido a que mantuvo su misma conciencia, se quedó en algo así como un seminomu. A mi parecer lo que ocurrió con Davy debe ser bastante similar a lo de Kurohiri y Shirakumo, pero obviamente debido a que Davy pudo mantener sus recuerdos, probablemente gracias a la obsesión por su padre y que All4One no pudo manipularlo, es que le dieron la oportunidad de escapar. Además de que ahora todavía queda el misterio de cómo Davy pudo sobrevivir tanto tiempo, incluso usando su Quirk con ese cuerpo tan débil que se había mencionado antes. La única explicación que podría tener sentido es que de alguna manera Davy alcanzara la singularidad del Quirk, este fenómeno que se nos ha explicado antes en donde el cuerpo hace todo lo posible por adaptarse al poder de su Quirk, y es posible que gracias a esta singularidad que Davy alcanzó, logró sobrevivir muchísimo más tiempo del esperado. Pero bueno, la verdad es que no lo sé, déjenme su opinión en los comentarios. Pero bueno, continuando con todo esto, observamos que nos dicen que el cuerpo de Davy se había sobrepuesto incluso a la muerte, ya que básicamente estas eran las flamas de la venganza. Por otro lado, ahora sí regresando directamente al encuentro de Shoto con Davy, observamos como Davy le cuenta a Shoto que al parecer él quiso regresar a casa, mencionando que a pesar de todo lo que había ocurrido, lo único que quería era volver con su familia y darse cuenta que al menos su muerte o desaparición tuvo algún significado. De esta manera, una vez regresó a su casa, se dio cuenta que lo único que había era un altar en su nombre, pero que la situación en su casa era la misma, debido a que a pesar de estos tres años la situación era idéntica tras el entrenamiento infernal que estaban sometiendo a Shoto. Por lo que llegó a la conclusión de que su muerte no tuvo ningún significado, básicamente solo fue un hijo desechable, un producto fallido y Endeavor simplemente decidió continuar con el siguiente hijo. De esta manera, la ira en Touya comenzó a surgir, obteniendo su único objetivo que era el de vengarse de su padre, mencionando que cada vez que él protegía una ciudad y cada vez que la multitud lo apoyaba, eso hacía que su corazón se pusiera completamente loco. Debido a esta situación, Touya murió y Davy finalmente nació. Finalmente se nos dice que las llamas de Davy son un poder que All for One jamás podrá obtener, debido a que estas flamas solo atraen la muerte, y All for One quiere vivir para siempre. Por lo que básicamente el poder de Davy es algo que el mismo rey de los demonios se rindió en obtener, siendo de esta manera las fatales flamas de la locura. Y observando una de las viñetas más espectaculares de Boku no Hero Academia, que es un Davy totalmente calcinado, parado sobre la estatua de All Might y estando esta derretida. La verdad es que sin duda es una viñeta que vale la pena. De esta manera Davy declara que él quemará todo lo que es precioso para su padre, y esto es lo que probará su existencia, utilizando el ataque más poderoso de Endeavor, obviamente con el poder de Davy que es el Flash Fire Fist. Mientras que Shoto responde que él no permitirá que haga esto, terminando de esta manera el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un capítulo espectacular, la verdad. El origen de Davy ha sido magistral. Davy es un villano tremendo y creo que se entienden muy bien sus motivaciones. La verdad es que este origen ha sido completamente brutal. Algo que debo comentar es que honestamente me recordó mucho a la escena de Lotso. Es decir, algo cambió dentro de Davy, algo se quebró. En el momento en el que llega a su casa y observa a Endeavor jugando con otro de sus hijos, o básicamente entrenándolo brutalmente. La verdad es que si alguien hace un meme al respecto quedaría espectacular. Por otro lado, este es uno de los peores escenarios posibles, porque yo siempre dije que Shoto tenía la ventaja en una batalla de desgaste, es decir, una batalla alargada. Pero Davy está dirigiendo la batalla hacia el único punto en el que él puede ganar. Es decir, una batalla que se defina con un solo ataque, que ya que en potencia de fuego no hay nadie que logre oponerse a Davy. E incluso aunque Shoto logre detenerlo con su poder, creo que ya será demasiado tarde para salvarlo. Honestamente, creo que una de las únicas cosas que podría salvar a Davy sería ver a su familia reunida y peleando juntos. Ya que al parecer lo que él quería era que su muerte tuviera algún significado y que cambiara algo. De hecho, esto es básicamente lo que más le duele a cierto punto. Ya no quería tanto ser alguien extremadamente poderoso, sino estar junto a su familia. Por lo que la llegada de sus hermanos y su madre podría ser bastante viable a este campo de batalla. Obviamente, dudo mucho que Endeavor pueda llegar aquí debido a la situación actual, pero que ellos lleguen podría ser bastante factible. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre en los próximos episodios y de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que hasta ahora esta pelea es de las más impresionantes y lo están manejando de una manera excelente. Lastimosamente, la próxima semana una vez más tendremos descanso. La verdad es que necesito más de Boku no Hero Academia. Justamente venimos de un descanso y vamos hacia otro. Aún así, como dije, los capítulos no decepcionan, así que habrá que esperar al siguiente. Y bueno, de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz, a Faz, Rafael Montaño, Carlos R.T. Rocha, Luis Macosta, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Alesto Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Scott, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!